Y el presidente Medina dio el primer palazo para la expansión de una empresa de zona franca en Santiago, desde donde Dejanira López nos ha preparado un resumen. El mandatario participó en el acto de inicio de la construcción de la tercera planta de manufactura de The Royal International, la República Dominicana en el Parque Industrial Santiago Norte Pizano, una empresa multinacional norteamericana especializada en la manufactura y venta de productos quirúrgicos, ortopédicos, inyección plástica para aplicaciones médicas. Tenemos que tomar una decisión de negocios que consistió en adquirir estos terrenos donde estamos hoy en día, tramitar todos los permisos y licencias para satisfacer las necesidades de nuestro cliente, formalizándose a un nuevo acuerdo para construir y entregar en mayo de 2020 una expansión de 72.000 pies cuadrados anexo al edificio 49. Este tipo de empresas, líder en la producción de instrumentos médicos y productos farmacéuticos, ha generado más de 20.000 empleos directos durante los últimos años, y resaltaron que el 70% del personal que elaborará en la expansión será femenino. Los últimos 20 años, y gracias a empresas como esta, la República Dominicana se ha convertido en el líder regional en la producción de bienes de la ciencia de la vida, tal y como instrumentos médicos, productos farmacéuticos. La sabiduría a los directivos de The Royal, para que puedan seguir expandiéndose y tomando en cuenta nuestro país, ya que es de avance nuestra economía y nuestra comunidad. También queremos agradecer al gobierno dominicano, en nombre de su presidente, licenciado Danilo Medina, por dar apoyo sostenido a las zonas francas. Los empresarios destacaron la importancia del respaldo del presidente a través de alianzas público-privadas para el fortalecimiento del sector, subrayando además que en el Parque Pizano se manufacturan el 69% de los calzados de piel que se exportan. Donde se fabrican marcas de prestigio como Timberland, Alec Ekman, Rick Wynn, Murrow, entre otras, las cuales generan 4.500 puestos de labores directos y producirán este año más de 5 millones y medio de pares de calzados. Quiero agradecer una vez más al presidente Danilo Medina por encabezar este importante acto, así como la aprobación de la estancia infantil Pizano, obra que está en ejecución y que estará lista en unos meses, por lo que lo esperamos nuevamente para su inauguración. Previo a la ceremonia, el presidente Danilo Medina recorrió parte de las instalaciones, acompañado de ejecutivos de la empresa y también de funcionarios del tren gubernamental. Desde Santiago, de Yanira López, CDN.